Una de las parejas que más ha llamado la atención en el mundo del espectáculo sin duda alguna ha sido Carlos Espejel y Alma Cero ya que han sabido mantener su romance lejos de los escándalos, pero quizás la pareja terminó. Resulta que la actriz fue entrevistada por el programa de primera mano, donde desmintió que tiene una relación con su amigo Rocco y que Carlos Espejel, siempre será su amigo aunque no estén juntos por lo que las declaraciones de Alma Cero, dejaron a todos con la incertidumbre si terminaron o no. Él está haciendo sus cosas y eso me encanta es una persona que adoro que amo, es una persona maravillosa muy buen padre es generoso adoptó a una hija que no era suya, es un ser humano maravilloso que merece ser feliz y merece cumplir sus sueños y en esa medida que él sea feliz que él haga sus cosas yo voy a ser la más familia o sea Carlos y yo somos para siempre y él lo sabe, expresó Alma Cero. Y aunque no dejó las cosas claras el periodista Gustavo Adolfo Infante, le preguntó de inmediato al actor si su relación con la también actriz estaba bien por lo que él señaló que va de maravilla. Cabe mencionar que Alma Cero fue pareja de Edie Unluna, durante un tiempo pero decidieron terminar la relación por diferencias irreconciliables. En esta nota. ¡Suscríbete!